Este caso de persecución, de amenaza que está viviendo la pareja de periodistas Anderson Buscán y Mónica Velásquez que ha tenido que salir del país definitivamente y buscar refugio en Canadá, acosados incluso por instituciones como la propia Fiscalía y la Policía. Bueno, evidentemente si las cosas son como las plantean esta pareja de periodistas evidentemente es una situación grave. Yo creo que el país vive una lógica de desinstitucionalidad. Esto significa que hay instituciones públicas que no trabajan, no están al servicio de la ciudadanía sino al servicio de determinados intereses o de cúpulas o de sectores concretos o de estructuras concretas de poder y por lo tanto tampoco es de sorprender esto que está sucediendo con respecto a estos periodistas. Yo en todo caso pongo solamente un interrogante y es que yo creo que es bueno tener buena memoria en política y este medio de comunicación al que corresponden estos periodistas es un medio de comunicación de alquiler y por lo tanto yo creo que estas cosas pasan cuando uno lo que hace con el periodismo es intentar rentabilizar es decir, cómo das la noticia, cómo conduces la noticia y a quién le beneficia el tipo de noticias que das y esto quizás son las consecuencias de ese tipo de accionar periodístico. Yo coincido plenamente contigo por eso a la audiencia cuando cerraba el comentario hace poco les decía que a mí me resulta muy difícil ser empático con la posta porque yo no comparto, nunca he compartido ni las formas ni el fondo como ellos han mantenido su periodismo, este periodismo sexy como ellos les llaman porque creo que tú has usado el término adecuado, es periodismo de alquiler y digamos yo no sé si te compartí la imagen a propósito de, porque creo que lo que dice Decio es fundamental que hay que mantener la memoria, hay una imagen de Boscan que él la subió a sus redes sociales te la voy a compartir Meli para que me ayudes poniendo en imágenes porque más allá de que creo que no hay que hacer leña del árbol caído pero sí creo que hay que tener fresca la memoria cuando en abril del 2021 ganó la elección Lazo que después terminó persiguiendo los, Boscan subía una foto suya rompiendo una foto de Correa simulando la forma en la que Correa rompía los periódicos en las sabatinas que eso era el mayor atentado a la libertad de expresión era ver un presidente rompiendo un periódico y ahora tenemos periodistas con amenazas de muerte huyendo por su vida esa es la imagen que están viendo ahora en pantalla que yo les hablaba de Boscan y ahora verles a ellos que además fueron parte de los medios de alquiler que ensalzaban a la fiscal y que ahora se han dedicado a darse mutuamente con una de las asesoras de la fiscal que era muy amiga de ellos que era muy cercana a ellos y que era parte de la gente que les filtraba chats los chats de los casos recordarás tú de octubre del 2019 y muchos otros había gente dentro de la fiscalía que les filtraba chats y ahora es con ellos con quienes están peleados entonces que hoy estén siendo perseguidos por el aparato del cual ellos formaron parte ¿cómo hay que entender o cómo hay que interpretar también ese momento? Mira, yo mi experiencia en el Ecuador que ya tiene algunos años vendría a decir algo así como que el periodismo de investigación en el Ecuador apenas existe no voy a decir que no haya algunos buenos profesionales pero no creo que sean estos y lo que existe en el Ecuador son medios de comunicación a los que determinados sectores le filtran documentos para que esos documentos filtraos es decir, sean de los gobiernos que sean sean de los affairs que sean sean de los negocios que sean es decir, aparezcan en medios es decir, y que eso valga como una especie de lógica de pugilismo político es decir, contra adversarios determinados ¿esto qué significa? significa que ese periodista de investigación que uno se imagina, que indaga, que pregunta que va a sitios de los sucesos que habla por aquí, que habla por allá que utiliza un software determinado para armar digamos una red tupida de intereses no sé qué, no sé cuánto eso en este país prácticamente no existe a pesar de que muchos presuman de periodismo de investigación y este es uno de los medios que se dedica a eso quiero decirte con esto de que me parece que o sea, han estado recibiendo algún tipo de información de sectores que tendrían interés en algún momento determinado en golpear a la fiscal en este momento en otros momentos han trabajado para sectores contrarios y digamos, aquí están las consecuencias esto lo justifica que tengan que irse del país es decir, lo que quiero que se me entienda es que yo no estoy justificando ninguna lógica de persecución lo único que intento es poner negro sobre blanco quiero decir, la situación que se vive acá el periodismo, como decía Raúl Wolf es libre o no es periodismo y esto no es periodismo ahora, esto que está pasando no solo con ellos porque hemos visto yo mencionaba hace un momento casos como el de Alondra Santiago en donde me parece que la persecución va por otra vía por un tema de cuestión de no coincidir con el pensamiento de Alondra casos como el de Carol Noronha que venía investigando lo sucedido dentro de las cárceles y ahí sí creo que las amenazas tuvieron otro tono y ella sí salió del país tratando de salvar su vida es parte de la desinstitucionalización de la que tú hablabas y de la descomposición que vive actualmente la sociedad ecuatoriana tú has estado últimamente fuera del país ¿cómo le ven al Ecuador desde afuera? o sea, bueno el Ecuador es un país que no se entiende desde afuera yo he estado fuera y debo decir que he estado ahí en algunos procesos europeos haciendo algunos trabajos profesionales y tal y es una logia que no se entiende ayer el diario El País que es uno de los cinco periódicos digamos más reconocidos internacionalmente en los rankings estos internacionales de prensa escrita y digital publicaba un artículo respecto a la vicepresidenta de la República del Ecuador y yo recibí algunos mensajes así de gente que me amigos académicos miembros incluso de diferentes estructuras del gobierno español en este momento que me preguntaban esto de que oye ¿cómo es posible esto? de que o sea, ¿qué líos este? quiero decir ¿cómo se entiende que una vicepresidenta o sea, tenga una bronca o un presidente tenga una bronca con la vicepresidenta y tal y claro, uno todavía le decía esto de que verás se entiende menos y te contase que esa bronca empezó al día siguiente empezó la campaña electoral es decir, o sea quiero decirte que o sea, son yo creo que las dinámicas que vive el Ecuador son lógicas que no se entienden en países vamos a decir términos desarrollados son términos que habría que poner entre comillas ¿no? es decir, pero vamos políticamente digamos con democracias más estables o con lógicas digamos más enraizadas ¿no? del sistema democrático liberal yo creo que lo que pasa que no se entienden entonces, hombre quiero decirte siempre existe evidentemente una lógica de digamos injerencia del ejecutivo eso es normal es decir, en otros sectores del Estado eso pasa aquí en Estados Unidos en España en Francia en cualquier otro lado pero lo que sí es cierto es que me parece que entender dinámicas en las que digamos las instituciones públicas no están en servicio de la gente sino están en servicio de estructuras de poder es una dinámica digamos de democracias con muy baja calidad y el Ecuador yo creo que es uno de los que encabeza los rankings de democracia con poco de poca calidad yo creo que competimos con algunos países africanos en ese sentido lo digo así de claro Tecio, usted mencionaba el artículo de la vicepresidenta del diario El País de España y ahí ella hace serias acusaciones en el sentido que lo único que le falta para impedir que ella pueda asumir la presidencia en momentos en que el presidente deba tomar la licencia si es que finalmente así ocurra porque en este punto no sabemos si eso va o no va a ocurrir porque algunos respetan la ley otros no y muchos no lo hacen entonces no sabemos qué es lo que va a pasar pero ella decía que lo único que podría impedir que ella asuma la presidencia cuando el presidente candidato tenga que salir de licencia por la campaña es que le quiten la vida y que la llevaron a Turquía para silenciarle ¿cómo esto se puede interpretar dentro del país en momentos electorales cuando la vicepresidenta hace ese tipo de denuncias y el presidente está en plena campaña y todas las encuestas prácticamente indican que él va a ser el ganador ya no debería ni siquiera haber elecciones según algunas encuestadoras porque el presidente pues ya tendría la presidencia asegurada bueno son dos preguntas ahí no creo Yisenia quiero decir una es el tema de la señora de la vicepresidenta a ver yo creo que la vicepresidenta y el presidente compiten en una lógica de digamos de infuncionalidad política es decir o sea quiero decir que no se entiende primero es decir que un binomio de estas características se conjunte sin conocerse y cuando digo conocerse digo no sé si se habían visto antes pero me refiero a conocerse políticamente puede ser que las diferencias políticas en los discursos hayan sido digamos diferentes a las antípodas en aquel momento ahora quizás hasta se parezcan un poco más ¿verdad? es decir pero en las antípodas en aquel momento es decir una señora diciendo que o sea reclamando el anticorreísmo ultranza es decir las lógicas antiderechos filo libertarias es decir de estas de mi ley no sé que este tipo de lema acordémonos cuál es el discurso de la señora que sigue siendo el discurso de la señora políticamente algo que pasa es que ahora habla de su contienda es decir pero ese es el discurso ideológico digamos de Verónica Abad y un presidente que en aquel momento digamos tenía una posición vamos a decir centrista es decir con una visión de 360 grados de la política y cosas así que fue el discurso de campaña de Novoa es decir y que lo que le permitió ganar la disputa electoral en las pasadas elecciones me parece que o sea ¿cómo se entiende eso? es decir ¿cómo se entiende? es decir que tú no destituyas a tu vicepresidenta sea elegida digamos por sufragio universal o no es decir y lo que la mandes es a Israel o sea quiero decirte a las antípodas hemisféricas es decir del Ecuador digamos porque no sabes qué hacer con la señora y además con esa digamos media sorna que tiene mandarlo a una zona en conflicto además me parece que es un poco dantesco es decir me atrevería a utilizar este término por utilizar un término dramático porque realmente sería bufonesco entonces en este sentido me parece que lo que estamos asistiendo es eso es una disputa tal para cual eso es una cosa es decir que yo dudo mucho de que Verónica Abad asuma la presidencia de la república lo digo con toda honestidad o sea transitoriamente o sea no sé qué se van a inventar pero en estas condiciones evidentemente eso es muy complicado para Novoa y para las estructuras de gobierno porque además ella es la vicepresidenta y está planteando una lógica de conflicto por lo tanto ¿cómo le vas a hacer la presidencia durante un mes digamos a esta señora en un momento tan delicado de estos cuando en un solo día puede aprobar un reglamento que se baje toda la política nacional es decir esté articulada durante este periodo a mí me parece eso difícil no sé cómo lo van a arreglar pero me cuesta ver a Verónica Abad sentada en la poltrona presidencial de Carondel eso es un tema y la segunda son las de las encuestas bueno yo discrepo de esas encuestas vamos a permitir que ponga en cuestión digamos que el presidente de la república inexorablemente vaya a ser el ganador de este proceso electoral yo no creo que eso sea así es más diría que porcentualmente con independencia de las intenciones de voto en este momento las encuestas hay que leerlas de otra forma y leerlas inteligentemente no significa mirar cuál es la intención de voto cinco meses y medio antes de las elecciones pues no vale para nada técnicamente puede satisfacer a algunos periodistas es decir pero poco más pero me parece que hay claves en la lectura de las encuestas que demostraría que hay digamos una un agotamiento es decir acelerado del gobierno actualmente existente en Ecuador vamos para los diez meses de gobierno y a propósito de esto que citas Decio en diez meses el presidente ha visto cómo ha ido decreciendo su nivel de credibilidad de aceptación de popularidad empezó muy bien considerando además que la elección de él fue un momento excepcional después de una muerte cruzada fue digamos una sorpresa que haya ganado Novoa que entre la segunda vuelta y que gane además nadie le tenía en el radar empezó la contienda era un tipo que tenía o alcanzaba los tres puntos el desgaste que ha sufrido Novoa en tan poco tiempo en apenas diez meses a qué se debe cuáles son los factores que más le han golpeado a Novoa en este tiempo o sea el desgaste que ha sufrido Novoa es un desgaste similar debo decirte similar al que sufrió Lenín Moreno durante el primer año de gestión y al que sufrió Guillermo Lasso durante el primer año de gestión es decir en el caso de Novoa la singularidad es que alcanzó un nivel de popularidad más alto que el de estos presidentes en los primeros dos meses de gestión voy a hacer memoria a otros meses de gestión voy a hacer memoria a esto muy rápidamente el presidente Novoa tuvo su pico de popularidad en el mes de febrero un mes después de digamos aprobar el decreto este de la guerra interna del conflicto armado interno este que ha sido su punta de lanza digamos de popularidad en el mes de febrero y eso significó promedio más o menos dependiendo si uno promedia las fuentes demoscópicas diferentes y con cierta credibilidad evidentemente en el país diríamos que de un 81% la máxima popularidad de Lenín Moreno de Guillermo Lasso estuvo en torno al 76% dos meses después de asumir los mandatos quiero recordar Lasso con el tema de las vacunas y Lenín Moreno con el tema de digamos paliar la lógica de polarización a través de aquellos diálogos sociales y no sé qué que llevaban a un país inclusivo y no sé cuánto más ¿no? O sea quiero decir son procesos muy parecidos a partir de ahí los deterioros presidenciales digamos mensuales promedios mensuales de deterioro de Lenín Moreno y de Lasso estadísticamente son similares son más o menos del 10% y los de este señor son aproximadamente el 8% digamos y ahora ha paliado un poquito del 81% en el mes de febrero a aproximadamente el 30% 31% 32% de popularidad que es lo que realmente tendrá en este momento el señor Novoa pues bueno echen cuentas verán cuál es el nivel de deterioro y la velocidad quiero decir con esto de que sumenle 5 meses más a esto y vemos cómo está yo para mí este proceso electoral está abierto otra cosa es que las fuerzas políticas sepan entender esto y hacer las estrategias oportunas porque también hay que decir que hay fuerzas políticas que deberían haber ganado las últimas elecciones las dos últimas elecciones después de los mandatos de Lenín Moreno y de Guillermo Lasso y las han perdido con candidatos muy malos 5 meses en los que evidentemente va a seguir golpeando la crisis económica y en los que al gobierno entendería le va a golpear el tema de los apagones de la crisis energética y sigue golpeando la inseguridad y la inseguridad por cierto y otra cosa es la realidad que nos acompaña y esto que tú decías que me parece fundamental con una papeleta que demuestra también lo fragmentado que sigue el país 16 candidatos en la elección excepcional de agosto del 2023 tuvimos 8 binomios ahora vamos a tener probablemente 16 y ahora la dispersión vemos que se ubica en los dos espectros en la izquierda y en la derecha en la derecha tienes a Novoa tienes a Tópica Cucalona Tabaki entre otros y en la izquierda también tienes un fraccionamiento con candidaturas del ARC de Pachacuti del Partido Socialista de Centro Democrático de la izquierda democrática ¿cómo pinta eso? que podría dificultar lo que acabas de señalar que grupos políticos que tienen capital súper importante pongan nuevamente en riesgo por tercera ocasión la posibilidad de perder verás yo si tuviese que hacer un mapa en este momento claro hay toda una campaña electoral por delante y tú bien has dicho Alexis que bueno va a estar el último antecedente para ver que 5 meses antes o 6 meses antes Daniel Novoa digamos no era un candidato representativo y al final terminó ganando las elecciones ¿no? por lo tanto bueno pues falta un recorrido por ver qué pasan estos meses yo me atrevería a decir lo siguiente bueno si quieres dividir esto en el parte de agua izquierda-derecha te diría que en la derecha hay una ruptura es decir y esa ruptura se llama topic Novoa le sacas a Cucalón a Cronfle a Tabaki me parece que son candidaturas marginales sí quiero decirte mira Cucalón si lo analizas técnicamente desde el punto de vista de la consultoría política está haciendo una pre-campaña bien interesante bien bonita curiosa simpática vamos a utilizar esos términos pero digamos tengo una dificultad en crecer porque me parece que estas dos candidaturas se comen ese espacio entonces o sea que no hay mucho más espacio es decir para representar lo mismo entonces en este sentido me parece que esa es la ruptura que hay en la digamos en los sectores conservadores que fíjate que son secturas que rupturas que técnicamente desde el punto de vista académico antes las dos responden a una cosa que en la academia llamamos la captura del estado por parte de los sectores privados son grupos económicos ambos son grupos económicos diganlo que luego puedan decir lo que quieran ellos son grupos económicos capturando los intereses del estado la segunda cuestión tiene que ver con las derechas yo o sea con las izquierdas perdón y yo ahí diría que bueno quiero decirte ahí el reto lo tiene la revolución ciudadana y cuando digo esto me refiero a que yo creo que la candidatura de Baranja es un despropósito es decir la candidatura de León y de Asisa está muy golpeada es decir por lo que ha sido mediáticamente el comportamiento de estos grandes medios tradicionales es decir por respecto a la figura de León y de Asisa por lo tanto tiene muchos negativos y eso es complicado una campaña levantarlos y además los compas indígenas tienen una visión de las elecciones diferentes digamos técnicamente diferente por lo que no forma lo que lo tiene digamos el resto de la humanidad por ahora en nuestros términos y me parece que en tercer lugar está la revolución ciudadana que lo he dicho anteriormente lleva dos campañas electorales perdiendo con candidatos muy malos lo cual deberían hacerles reflexionar y además vemos un estilo de campaña que yo no sé si lo van a repetir en esta ocasión pero que siempre es el mismo es post publicitarios de 40.000 dólares ya sabemos de quién es decir la masificación de la figura presidencial es decir convertir a Luisa o a quien sea es decir en el negativo no sé qué estas cosas y tal y digamos el discursito de una sola vuelta para luego perder en segunda vuelta por lo tanto me parece que si eso es lo que se repite nuevamente pues entonces digamos que decía Einstein que si quieres conseguir resultados diferentes no hagas lo mismo por lo tanto yo creo que ahí hay un reto por parte de la revolución ciudadana no les ha ido bien y además yo creo que debería pensarse muy seriamente la revolución ciudadana qué le pasaría si en cuatro años pierde por tercera vez un partido que ha sido hegemónico durante diez años porque yo creo que no la auspicia nada bueno ¿no? ¿podría desaparecer si esto ocurre? no sé si podría desaparecer pero de luego que va a haber una implosión interna es evidente y esto significará sin duda digamos rupturas organizadas o mucha gente se irá a su casa a cortarse las venas a hablar de política en los bares que es lo que suele pasar en ese tipo de procesos o al menos es lo que yo he visto en otros países hablando de la revolución ciudadana ¿hasta qué punto este resultado el archivo definitivo la forma como se manejó la insistencia que hubo en el juicio político a la fiscal del estado ¿le puede pasar factura? mira yo creo que yo creo que no hay estrategas en la política de la revolución ciudadana esto es una opinión subjetiva personal ¿no? posiblemente mucha gente dirá que equivocada pero a mí me parece que la agenda se conforma la agenda política se conforma desde otra lógica es decir una lógica más digamos personalista que tiene que ver con cierta genuflesión al líder principal lo voy a decir así de claro porque creo que esto es un problema mire lo que ha sucedido en la comisión de ayer más allá de ser una porquería ¿no? o sea que demuestra el tipo del nivel político que tenemos este señor un majinga un majinga en fin estas cosas que vimos y tal ¿no? pero más allá de lo antitécnico de todo esto me parece que hay una lectura política una ¿a ti te interesa hacer una...? o sea la fiscal nunca iba a perder ese juicio ¿sí? es decir o sea tenía los votos para hacer tal no hay un personaje político más poderoso en este país que Diana Salazar posiblemente no claro pues está avalada por el país más poderoso del planeta por lo menos de momento quiero decirte pero lo que quiero decir en esto es que ¿a ti te interesa hacer esto cinco meses antes de las elecciones? políticamente quiero decir ¿te interesa darle una tribuna a la fiscal de estas características para que digamos esto te actúe como un efecto buberán? yo creo que políticamente no por lo tanto me parece que si uno quiere leer esto desde las lógicas estratégicas pues muy estratégico no es es decir más bien responde a otro tipo de cosas que bueno que están ahí que uno las puede comprender desde el punto de vista emocional pero hombre hay que decir que como de inteligencia política no se puede catalogar evidentemente ¿cómo viste tú el proceso este que también pudo haber significado un desgaste pero obviamente quiero saber tu opinión de el llamado a la unidad de las famosas izquierdas que degeneró en lo que anticipábamos yo recordaba un episodio del pasado tú también lo debes tener en la memoria cuando antes de las elecciones del 2002 se sentaron en una de las salas de la universidad salesiana cinco precandidatos y salieron cinco candidatos ¿no? León Roldó Rodrigo Borja Jacinto Velásquez Antonio Vargas y Lucio Gutiérrez que fue el que ganó la elección finalmente y hoy pasó exactamente lo mismo falta de generosidad de desprendimiento de comprensión de lo que ocurre actualmente en el país ¿qué salida podrían haber tenido las izquierdas como para proponer una alianza que enfrente a estos grupos de poder a Novoa y a Topic se presentan como los dos referentes de la derecha a ganar? Verás yo creo que hay o sea yo creo que la a ver el pecado es compartido voy a utilizar un término así como cristiano quiero decir el pecado es compartido digamos en esta reunión de las izquierdas quiero decirte que no hay una culpa exclusiva de ninguna formación política en concreto de que no se haya dado esto sino que es bueno pues esto lo que hay la situación en la que estamos pero yo me atrevería a decir que digamos eso fue auspiciado por una serie de organizaciones políticas que si uno analiza bien o sea de organizaciones sociales que si uno analiza bien corresponden a la orla de digamos la RC por lo tanto esto significa que eso tenía una intencionalidad originalmente por parte de la RC a mí me parece bien o sea políticamente creo que es adecuado a eso sí me parece estratégico y evidentemente hay un buen trabajo de Arauz sí yo creo que el Arauz hizo un buen trabajo ahí pero también creo que nunca hubo una intención digamos de la RC por conformar honestamente una unidad con las izquierdas me parece que hubo una intención y eso se supone que en principio deberían haberlo logrado o al menos ese es el acuerdo no sé que luego se rompan los acuerdos o tal vez tampoco hubo del desprendimiento y la generosidad del otro lado también tampoco tampoco pero lo que quiero decir concretamente es que el objetivo de esto desde mi punto de vista y esto es una hipótesis o sea es mi visión era no estar solos en la segunda vuelta como ha pasado en otras ocasiones y si eso era el objetivo ese objetivo a priori se cumplió y está bien o sea políticamente es inteligente ¿sí? mira, querer hablar de unidad no se hace un mes antes o sea de que se terminan los plazos para escribir las candidaturas uno tiene que entrar en un proceso seis meses antes empezar a hablar de esto yo me acuerdo cuando en la revolución ciudadana años atrás nos ocurrió algunos decir que un proceso de primaria sí el entonces presidente de la república avaló el proceso de primaria al final se terminaron quemando urnas entre los propios corredistas en lugares como Los Ríos Quevedo quiero decir Guayaquil no sé qué no sé cuánto y algunas expulsiones si ustedes hacen memoria de aquello creo que era el año 2009 antes de la cuando hubo las elecciones generales ahí sí hubo elecciones generales y eso era dentro de la misma organización en aquel momento de poder o sea quiero decir o sea haces esto ahora con un conjunto de organizaciones de izquierdas que son cada uno digamos que vienen de procesos tal y donde hay cicatrices o sea hay heridas que no están cicatrizadas ahí por ejemplo recordarás Deseo que salió como candidato a la alcaldía de Quito Augusto Barrera en una disputa interna con Galo Chiriboga así es así es así es dos buenos amigos además pero bueno creo que esa es un poco la dinámica sí entonces me parece que a ver yo creo que ha sido acertado ese proceso de discusión entre las izquierdas no se podía avanzar más porque no se podía avanzar más en el corto periodo que tenían me parece que no había voluntad de avanzar más porque si no se hubiese hecho eso antes y en todo caso bueno si se respetan los acuerdos ahí se supone que en la segunda vuelta primero no habría un pacto de agresión vamos a ver si eso se cumple o no ya hemos visto que algunos no lo cumplen pero con independencia de esto se supone que en la segunda vuelta habría más coherencia digo más coherencia porque claro cuando uno ve un sector de las izquierdas siendo corresponsable por ejemplo la victoria del aso llamando al ¿cómo era? el voto nulo ideológico cosas así uno como que bueno ya no me puedo tirar de los pelos pero bueno te dan ganas para ir cerrando porque se nos termina el tiempo tú te referías hace un momento a las dos derrotas consecutivas que ha sufrido la revolución ciudadana teniendo probablemente la organización política más estructurada a nivel nacional con un gran bloque de legisladores con además buenos gobiernos locales como ocurre en Guayas en Pichincha en Azuay y en otras provincias también y ciudades por cierto porque no son solo prefecturas sino también alcaldías pero le preguntas de ahí ¿cómo haces para ganar una elección si tú tienes todos los días que levantarte a ver los noticieros de radio y de televisión y los medios digitales en donde te dicen delincuente ladrón prófugo corrupto narcotraficante narcopolítica narcoasambleísta y te dan y claro no prueban nunca nada ¿no? pero vivimos del show de la política a través de los medios de comunicación y del ataque constante y permanente ¿qué estrategia es válida como para frenar esa remetida? y a mí eso me recuerda un poco cuando decíamos aquello mira este país lleva paralizado económicamente 10 años ¿sí? desde que en el 2014 le afectó económicamente la caída del boom de los commodities es decir o sea desde entonces se estancó la economía ¿por qué? porque este país nunca repartió la riqueza existente sino que lo que hizo fue digamos transferir el excedente el petrolero es decir a los sectores históricamente olvidados consecuencia de aquello cuando se nos acabó los excedentes es decir este país se estancó desde entonces está estancado más allá del rebote inmediatamente posterior de la pandemia que paró toda la economía global etcétera tal no sé qué pero te digo honestamente este país ha perdido 10% de su riqueza o sea se ha empobrecido un 10% en los últimos 10 años casi esos son los números reales de la macroeconomía los que se inventan es decir estas visiones hegemónicas estas voces hegemónicas de la economía ¿por qué te hago ese planteamiento primero? porque me acuerdo que cuando cayó la economía nos dijeron no verás es que es la consecuencia de el terremoto de Manaví el boom de los Pocamodis o sea esto es como no yo que doy clases en la universidad de vez en cuando me recuerdo a los malos estudiantes cuando vienen y me dicen es que ayer tuve una noche muy mala y entonces he llegado el examen sin pegar ni ojo y tuve mal rollo y me salió mal la cosa no esto no funciona así verás es decir todas las izquierdas en todo el planeta operan contra los medios de comunicación y contra los poderes fáticos todas en Irlanda del Norte gobierna un partido político que se llama el Sinfim era el brazo político del IRA ustedes se imaginan que llegó a las elecciones sin que le atacasen todos los medios de comunicación británicos es decir y así seguimos que los grandes medios digamos mexicanos no atacan sistemáticamente el gobierno de Anlo o la candidatura en su momento de Claudia ganó y así podríamos ir siguiendo uno por uno tal esto no es una cuestión de tal con ese campo de juego ya se juega las elecciones son el terreno de quienes manejan músculo financiero esto lo decía Sartori en el año en 1996 antes incluso digamos de toda la lógica digital es decir no es tu campo de juego es el campo de juego de las grandes fortunas de las grandes chequeras si tú juegas aquí tendrás que tener la estrategia adecuada para enfrentar eso me parece que o sea no se le puede responsabilizar que uno pierda las elecciones por eso sino que eso es un componente más es un factor más pero uno cuando pierde las elecciones siendo una organización digamos con el músculo digamos de movilización con la estructura orgánica etcétera que tiene la revolución ciudadana más bien es la consecuencia de los errores de uno mismo más que digamos de la configuración de entes estelares a nuestro alrededor muy interesante muchísimas gracias Decio muy gente por acompañarnos ¿viste el debate ayer de Trump y Kamala? sí, sí creo que Trump es el nuevo Biden de los debates yo decía ayer eso Harris era la llamada a llenar el vacío de Biden no Trump y lo de Trump ayer fue una vergüenza no, sí creo que los indicadores de apuestas están ahora los aglubringos que les encantan estas cosas de las subastas y no sé qué no sé cuánto y tal están 56 centavos o sobre dólar 56 centavos Kamala 44 en contra o sea centavos en contra dólar creo que el formato también ayudó mucho sí, sí pero bueno creo que hay un vuelco en las elecciones y bueno veamos no sé si es bueno para América Latina verás el que los demócratas continúan y para el mundo porque estaba a mí me quedó clarísimo cuál es la visión de Kamala con respecto del conflicto Israel-Palestina el tema de Ucrania-Rusia vamos a seguir en la misma línea al menos Trump ofrecía evitar la tercera guerra mundial no ofrecía con él el mundo tuvo cuatro años de cierta tranquilidad lo que pasa es que de alguna forma Trump es el reflejo de la decadencia de las democracias liberales de alguna forma esta crisis de la democracia que estamos viviendo en este momento yo creo que ahí hay como un respiro que es el tema este de Kamala pero bueno yo creo que racionalmente lo bueno es que gane Kamala desde el punto de vista de los intereses latinoamericanos la verdad es que uno ya levanta la ceja porque quizás lo malo o malo sea mejor pero ayer yo escuchaba a analistas del debate en los Estados Unidos que decía que esto sirve un poco para movilizar o motivar al voto indeciso porque ya quienes votan por Trump siempre van a votar por Trump y quienes están decepcionados de Biden pues así es posiblemente ni voten pues sí yo coincido con eso por eso